Ahí vienen Facundo Signorini e Iñaki Vasilov. Se van acercando a la meta. El ruido de los argentinos que bajan desde la tribuna. Palmo a palmo termina la carrera. E Iñaki Vasilov que termina ahí en el andar nivel número 6. Primero, primero para Iñaki Vasilov. 1'14'31' para el chico argentino. Muchas, muchas posibilidades de medalla. Y en el tercer lugar Facundo Signorini. 1'14'31' para el chico argentino.